si te gusta el mundo de la papelería creativa y quieres perfeccionarte en el mundo de los k toppers esta serie de vídeos te encantará porque aquí vas a aprender a crear k toppers desde sin tener ninguna máquina hasta crear un k topper profesional con muchísimos detalles hola hola manos creativas soy etna y en este canal hablamos sobre manualidades modernas para emprender y uno de los negocios que más me encanta promover es el de la creación de papelería creativa y uno de los elementos más famosos de este mundo de la papelería creativa se llaman los k toppers y si no lo sabías los k toppers son de las piezas que más nos solicitan como crafters o sea que si lo haces por negocio esta puede ser una bonita forma de iniciar a promover tu arte y antes de iniciar a crear quiero que conozcas todo lo necesario para que puedas hacerlo y como te mencioné este vídeo no necesariamente necesitas una máquina de corte para crear k toppers así que el siguiente vídeo en esta serie será cómo puedes iniciar a crear k toppers aún sin tener máquinas sin embargo esta es tu guía inicial para que puedas comenzar a entender todo lo que vas a necesitar y que puedes ir comprando para ayudarte a tener todo lo que necesitas para iniciar en el mundo de los k toppers y al final de la serie vas a saber incluso cómo poder colocar los precios para crear k toppers y si esto de los k toppers lo haces porque te gusta y lo vas a hacer a modo de familia excelente te felicito de verdad que las clases van a ser un plus para que esos k toppers queden hermosos pero si quiero resaltar que como en este canal motivamos a que puedan emprender y hacer dinero desde casa al finalizar de la serie vas a saber cómo colocar precios a esos k toppers porque no es lo mismo colocarle un precio a esto que un precio a esto así que no te pierdas toda la serie porque de verdad cada capítulo será imperdible pues lo fundamental de un k topper es el papel así sea que decidas trabajar solamente con corte o incluir impresiones y cortes en tus proyectos necesitas saber cuáles son los más apropiados para poder crear k toppers de calidad y para que entiendas un poco más de esto de los papeles te voy a enseñar dos cosas básicas la primera es la textura del papel no sé si es la cámara bastante buena para apreciar la diferencia entre que este papel es completamente liso a que este papel tiene un poco de textura ahora como eso puede influir pues básicamente el detalle porque el truco de los k toppers está en la cantidad de detalles que puedas tener y pues con cada detalle pues el precio va a subir estos dos papeles tienen diferentes texturas pero tienen el mismo peso en el vídeo que hablo sobre cartulinas papelería creativa para principiantes te cuento todo absolutamente desde el peso hasta los diferentes papeles que puedes utilizar en la papelería creativa en general pero para los k toppers solamente quiero subrayar en amarillo que necesitas papel de 80 libras mínimo y qué pasa mira te voy a mostrar que aquí el papel es bastante resistente y puede asumir este tipo de formas o sea que puedes doblarlo y va a quedar bien o sea el peso lo va a aguantar y pues todo va a quedar en su lugar además como en este caso fíjate yo le agregué pegamento para resaltar a esta letra aquí también esta papel a este papel de impresión también le agregué esos detalles y esos detalles te voy a hablar más adelante pero si utilizo un papel con un grosor menor pues va a ser muy flojo y no lo va a soportar entonces la estructura no va a aguantarse por sí sola y se va a desbaratar realmente no se va a ver tan bonito así que recuerda a utilizar este peso para tus papeles cuando vas a crear k toppers ahora bien para crear k toppers otra de las cosas fundamentales es el pegamento y puedes usar desde pegamentos secos hasta pegamentos líquidos también como pegamentos de acento que te van a dar una textura bastante bonita y te generan dimensión para tus proyectos entonces cuáles son los que yo utilizo pueden haber un montón de marcas distintas y si tú tienes una favorita déjala en los comentarios de algunos ya no tengo el potecito pero en otros si los tengo entonces en algunos te los enseñaré y en otros simplemente te voy a dejar el enlace en la descripción mira como te dije de pegamento tengo un montón estos son mis favoritos para papel el taqui glue yo utilizo el que es de secado rápido me gusta más porque para proyectos de papel es importante que seque rápido y así colocamos y podemos seguir con la siguiente pieza este otro pegamento realmente es silicona fría silicón líquido y este es el que más utilizo pues es uno de los más económicos y aquí en mi país lo encuentro en todas las papelerías pero sé que hay otros países donde este es difícil de encontrar entonces en ese caso usaría taqui glue el de secado rápido miren este también es de secado rápido para los pegamentos de este acento que le decían tengo estas opciones que hacen este lindo efecto para los proyectos cuando sobre todo queremos resaltar una parte de él miren tengo la silicona fría de diferentes marcas y en diferentes tamaños y en cuanto a los pegamentos secos yo uso los grupos los tríos o también puedes utilizar los tapes doble cara por ejemplo como este que son como foam y entonces ahí puedes darle altura a tus piezas que sucede a veces no tengo nada de esto todo se acaba esto suele acabarse muy rápido en esta habitación y lo que puedes utilizar es una pieza de foam o como también le dicen foam hay no me acuerdo ahora mismo como le dicen también goma eva goma eva y si en tu país le dicen de otra forma déjala en los comentarios para tener más claridad todo el mundo de que estamos hablando pero ya sea fue a mí foam o goma eva lo utilizo lo corto y le pego entonces silicón de lado y lado para darle altura eso cuando me quedo sin este material definitivamente algo que no puede faltar en el mundo de la papelería creativa y los que hay toppers es tener toallitas húmedas porque esto nos permite limpiarnos las manos y limpiar las herramientas cuando la ensuciamos sobre todo de pegamento esta es una tijera que adquirir recientemente pero me ha gustado mucho porque es muy cómodo el tamaño lo único que a ésta sí se le ha quedado pegado el tape doble cara y estoy tratando de limpiar lo intenté limpiarlo con mis manos y me lleve un pedacito del dedo ahí está a ver ahí no sé si se nota pero me corté tratando de limpiar la tijera porque o sea lo dicen automáticos ensucié la tijera y pul le puse el dedo o sea más o menos en la que te pasa y ya que lo mencionó hablemos de tijeras porque si vas a crear sin máquinas de corte vas a necesitar varias buenas entonces lo primero es yo tengo esta de team holds que me encanta es súper grande y para proyectos donde las piezas son grandes pues me gusta usarla además de que ésta corta el pegamento y pues no se le adhieren a la tijera porque es muy buena para cortar piezas que sean pegajosas ahora miren estas son de un tamaño un poquito más pequeño me gusta para piezas bien pequeñitas para detallitos que la verdad es difícil llegar pues con estas es mucho más cómodo pues puedes moverte mejor al momento de hacerlo y cuando estemos haciendo un cake topper a mano te voy a enseñar cómo funcionan por último están las tijeras de tamaño medio que pues en general si tus manos quizás son un poquito más grandes que la mía te puede funcionar pero ojo aquí no quiero decirte que una tijera es mejor que la otra la verdad es que las tijeras debes seleccionar la que se acomoden a tu mano y también que sean propias para cada tipo de material por ejemplo si es para tela va a ser una tijera y no vas a usar esa para papel porque entonces no te va a cortar muy bien pero dicho esto seguimos con las máquinas de corte para crear cake toppers puedes utilizar cualquier máquina de corte que tú prefieras con la que te sientas más cómoda puedes hacerlo ahora bien según el tamaño de la máquina de corte vas a poder hacer un tipo de cake topper o otro pero en general en todas es posible crear cake toppers y por eso no quiero que te pierdas la clase número 3 de esta serie porque vamos a crear un cake topper en la cricut joy nos vamos a retar y te voy a enseñar cómo diseñarlo y crearlo para que puedas hacerlo aún tengas la máquina más pequeña del mercado los palitos los palitos que vas a utilizar en tus cake toppers van a depender mucho del presupuesto que quieras asignarle a los mismos pues puede ser tan sencillo como utilizar un palillo de cocina hasta utilizar unos totalmente personalizados con tu nombre pero en mi caso yo lo hago bastante simple con unos palitos transparentes que conseguí en amazon que me han funcionado excelente te voy a dejar los enlaces de todo lo que utilizo en la descripción y no solamente eso sino que te he dejado una página completa dedicada a los cake toppers en otras clases de este canal te he enseñado cómo puedes agregar glitters hacer luces poner diferentes técnicas para hacer un cake topper mucho más interesante así que ve a etnascraft puntocom slash cake toppers para que sepas todo lo que necesitas para crear cake toppers ver esta serie completa y clases complementarias que te ayudarán a convertirte en una experta o experto en el mundo de los cake toppers y si quieres comenzar aún sin tener ninguna máquina de corte dale click a este vídeo donde te enseñaré cómo diseñar crear tus propios cake toppers sin máquinas de corte o sea completamente a mano y será hasta la próxima clase